No le preguntes a ella qué lugar te contará que las nubes morales no hay las nubes de carajo Otro cuarto de otra cama solo por disimular este amor, este amor que es tan prohibido Tan profundo, tan linda, tan linda, tan linda No le preguntes a ella qué lugar te buscará que esa juana no te corta y no te acaricia el grado No le preguntes las cosas que no te responderá Tienes tú que ser más tu macho que aceptar la realidad Este amor, este amor, este amor, este amor El amor, este amor, este amor Ese amor que no te das No le preguntes a ella lo que tú debes saber Y no le preguntes nunca sus secretos de buscar No le preguntes a ella por qué se ve tan feliz No le preguntes si hay otro que la hace sentir así No le preguntes a ella por qué se ve tan feliz No le preguntes a ella con tus orejas con los colores sonreí cuando se grite y se arregla porque no lo hace por ti no me permite más que nada no hay nada que preguntar si se derrota con huellas que nunca se borrar y se derrota con huellas y se derrota con huellas que la vida pueda ser y que tú que estás de base no me preguntes a ella lo que tú debes saber que no me preguntes nunca cosa que no me preguntes no me preguntes a ella por qué se ve tan feliz no me preguntes yo yo que estás de Internet que las seis yo le preguntes a ella lo que tú debes saber que no me preguntes yo le preguntes a ella lo que tú debes saber que no me preguntes ¡Yauuu! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!